¡Buenos todos! ¡Jejeje! ¡Ja, ja! ¡Igual ya, wey! ¡Ja, wey! ¡Ja, wey! ¿Me mostramos a tu hermano? ¿Eh? ¿Quién es hermano? ¿Qué tal? ¡Me pido! ¡Yo! 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 ¡Yo te regí! ¡Mi cabrón! ¡Cuíays! ¡Cuídala! 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 ¡No! 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 La radio ¿Si? ¡No! ¡Vamos, ya! ¿Por qué? ¡ CHARLIE! ah la huevo la huevo la huevo la huevo la huevo el femen profet provee y y ricky una sonrisa ricky ricky el pelón el pelón ricky ricky repítelo como queda el clásico el domingo 1 pero quien gana? como queda el clásico el domingo? 2-1 favor america como queda el clásico el domingo? 2-1 gana america como queda el clásico el domingo? 3-1 chivas 3-1 chivas como queda el clásico el domingo? 3-0 quien gana? chivas como queda el clásico el domingo? 2-0 chivas dime como queda el clásico el domingo? chivas chivas 3-0 como queda el clásico el domingo? chivas 3-0 1-0 chivas pepito como queda el clásico el domingo? Profe, para un proyecto Profe, una encuesta ¿Cómo queda el clásico el domingo? ¿El clásico cómo queda el domingo? ¿Cuántas? Eso era todo Y eso es un pinche clásico Día en el salón con la clase más aburrida ¿A vos conoces? ¿Qué opinas de la clase más aburrida de la escuela? Hay que echarle ganas ¿Hay que echarle ganas?